Muy buenos días queridos niños y niñas de los séptimos años. Espero que el día de ayer lo hayan pasado súper bien y que hayan festejado especialmente pues el onomástico el día suyo, ¿sí? Ayer todos celebraron el día del niño y espero que así como lo celebraron ayer, pues sigamos celebrando también esta semana, ¿ya? Bueno, para eso vamos a conocer el día de hoy un poquito más sobre un tema de lectura y escritura titulado la solicitud, ¿ya? Ustedes se preguntarán qué es una solicitud, pues bien, este documento es importante cuando usted requiere solicitar algún servicio o algún documento o una certificación en alguna institución privada o gubernamental. Este es un documento sumamente legal e importante. Para eso vamos a conocer un poquito más sobre este particular en una explicación que le tengo preparada y vamos a trabajar juntos. Usted luego podrá apoyarse estos conceptos y esta información con su libro de lengua y literatura desde la página 252. Pero al momento vamos a observar la explicación que les he preparado y quiero compartirles. Listo, entonces voy a exponer mi pantalla, pues aquí tenemos ya el tema. Vamos a empezar desde el concepto de la solicitud, ¿no? Tenemos nosotros como tema la solicitud. ¿Qué es la solicitud? Voy a decirles nuevamente según el resumen que he preparado aquí en este texto. Dice, es un documento escrito que permite expresar opiniones, pedidos y aclaraciones ante entidades públicas y privadas. Públicas y privadas. ¿Para qué nomás sirve la solicitud? Pues tiene muchos usos, ¿no? Dependiendo las circunstancias que ustedes tengan o se presenten, usted puede utilizar. Puede ser que requiera usted pedir un duplicado de documentos de identidad suyos o de algún familiar, también podría ayudar. También es probable que necesite usted pedir una partida de nacimiento. Ahí también se necesita la solicitud. Para pedir antecedentes penales. Cuando ya son mayores de edad, las personas para ingresar a un trabajo probablemente les piden un récord policial o también conocido como antecedentes penales. Para pedir un certificado de estudios. Esto es más frecuente en el caso de ustedes como estudiantes. Pues en el colegio muchas veces ustedes pueden solicitar un certificado de estudios, de calificaciones, de asistencia, de múltiples necesidades que pueden surgir en la vida estudiantil. Sea para cambiarse de colegio o sea para certificar que ustedes están estudiando en el caso de que alguna institución o entidad también les solicite, ¿no? También se puede hacer una solicitud para la rectificación del nombre en el caso de que de repente hay personas que hayan registrado mal en un documento legal un nombre o el apellido. Puede ser que falte una letra o también por las tildes o por el uso ortográfico de alguna letra que estuvo mal, mal digitada. Digitada, pues ahí pueden ustedes presentar una solicitud para la rectificación del nombre. Para los préstamos. En el caso de las personas mayores de edad, si requieren una prestación de dinero en algún banco, alguna cooperativa, también se puede hacer una solicitud. Para pedir permiso. En el caso de que usted requiera ausentarse de la institución, pues tiene que presentar una solicitud ante la inspección para que pueda pedir o acceder a ese permiso por el tiempo que usted lo requiera. En las personas mayores también se requiere solicitar trabajo. Pues ahí pueden utilizar o emplear con una solicitud, ¿no? Para pedir trabajo. Y otro ejemplo que tenemos acá que también es bastante común en el caso cuando usted va donde el médico y necesita tal vez ese certificado médico para justificar su inasistencia, sea en la institución o en el trabajo, pues usted podría elaborar una solicitud para pedir que el médico le extienda un certificado de que usted fue atendido en ese lugar de atención pública, ¿no? De atención médica. Bien. Seguimos. Tenemos nosotros aquí un ejemplo de solicitud, ¿ya? Les he escrito una solicitud que podría aplicarse a la vida real de ustedes y he puesto con personajes, pues, que ustedes conocen o son familiares. Podemos ver, dice en la parte superior, donde ya está escrito con letras negras, tenemos nosotros ya el desarrollo de cómo elaborar esta solicitud. Dice en la parte superior derecha, solicito autorización para rendir examen atrasado. Mire, entonces claramente ya está sumillado en la parte superior de la solicitud, qué es lo que usted está solicitando o qué es lo que requiere con este documento, ¿no? Pues tenemos ahí donde lo acabamos de ver, el movimiento de las letras. Pues dice, solicito autorización para rendir examen atrasado. Esta parte es la sumilla. Como ustedes ven, la sumilla prácticamente ya le está diciendo a la persona a quien se envía la solicitud qué es lo que va a pedir en este texto, ¿ya? Luego tenemos el destinatario, que está aquí prácticamente el destinatario es la persona o entidad a quien se le dirige la solicitud. Dice licenciada, ¿ya? ¿A quién se le va a dirigir? A la licenciada. ¿Qué licenciada? Luego tenemos nosotros en la presentación. En la presentación ya está el nombre, ¿sí? Sí, mire, Beatriz Romero. ¿A quién vamos a pedir? Entonces están los datos de la persona a quien va a solicitar usted este documento. Inclusive en esta sección viene también el cargo de la persona a quien usted solicita. Dice vicerectora académica de la unidad educativa Alessandro Volta. Está la función que esta persona cumple en la institución, ¿ya? Luego dice de mis consideraciones. Es un saludo de cortesía, ¿ya? Luego tenemos la presentación de usted, de la persona que está requiriendo los documentos. En este momento voy a activar la presentación donde dice, me inventé un personaje llamado Arthur, ¿no? Dice yo, Arthur Gómez, con cédula de identidad número 17, 0, perdón, 8, 8, 9, 0, 5, 2, 3, 4. Estudiante del séptimo año, aquí está una S de más, bueno, esto está de más séptimo año de educación general básica paralelo C. Son inventos míos, ¿no? Ya, ahí está la presentación de la persona que está solicitando esta autorización para rendir el examen. En el caso que haga usted la solicitud para rendir un examen, pues tendría que poner aquí sus datos, ¿no? Su nombre, su apellido. Generalmente van los dos nombres, dos apellidos. Yo le he puesto solo uno. El número de cédula. La función o la ocupación que usted tiene. En este caso, usted es estudiante del séptimo año de educación general básica y su paralelo, pues, ¿no? Sea A o C. Inclusive pueden incrementar aquí un número telefónico suyo, sus datos de domicilio o el año lectivo en el que ha sido matriculado. Si fuese el caso que usted pida rendir un examen cuando de pronto se retiró bruscamente del año lectivo, ¿no? Dependiendo las circunstancias. Luego tenemos la parte quizá la más importante de este documento que es el cuerpo. En el cuerpo ya está prácticamente el motivo por el cual se escribe y la petición que lo hace. Dice, solicito a usted me permita rendir el examen correspondiente al parcial 2, ya que por motivos de salud no pude presentarme a dicho examen el día señalado. Mire que está justificando también por qué no se presentó al examen. Tiene que ser una explicación corta, precisa y clara, ¿sí? Sin rodeos, sin argumentos largos, sin darnos las vueltas. Tiene que ser palabras precisas y concretas. Para el efecto, acompaño a la solicitud el certificado médico. Usted ve, debe ser un requerimiento del colegio de que si no se presentó a dar el examen, pues, debe tener una justificación legal. En este caso, su justificación es haber estado delicado de salud. Por eso, aquí adjunta y manifiesta que acompaña a la solicitud el certificado médico. Obviamente, para que tenga validez su pedido previa la justificación de su inasistencia, ¿no? Luego, dice la despedida y con palabras delicadas dice, Ruego a usted, señora vicerrectora, acceder a mi petición, ¿ya? Seguidamente, en el lado derecho de la solicitud, coloca el lugar que escrito y la fecha. Que dice, 2 de junio de 2020. Aquí en esta parte es recomendable poner de. Muchas personas cometemos el error de poner del 2020. Pues, lo correcto es de 2020. Finalmente, pone la palabra atentamente en la mitad de la solicitud, coma, deja un espacio para que usted luego ponga su rúbrica o su firma. Y finalmente, pone su nombre y su apellido con el que frecuentemente usted es conocido, ¿sí? Bien, estas son las partes y este es un modelo de un ejemplo de solicitud. Pues, obviamente, hay muchos modelos dependiendo la petición que ustedes quieran hacer. Pues, inclusive, aparte de que hay muchos modelos con muchas estructuras, también ahora existen ya otras solicitudes que han sido prácticamente previamente elaboradas y las instituciones o las empresas ya las tienen simplemente con los espacios en donde usted tiene que poner los datos. Esto es de alguna forma, se ha elaborado así para que sea mucho más fácil y más rápido hacer los trámites protocolarios ante algún pedido que ustedes requieran hacer, ¿ya? Bueno, estoy activando aquí el lugar y fecha. Un atentamente, la línea de la firma o rúbrica y el nombre del ejemplo. Ok, ahora vamos a revisar las partes de la solicitud que les he comentado. Pues, están resumidas en ¿cuántas partes? Siete en este caso, ¿no? Tenemos la sumilla, el destinatario, la presentación, el cuerpo, la despedida, el lugar y fecha y la firma. Vamos a hacer un resumen de estas partes para que quede bastante claro. Para eso, vamos a mirar este video que lo tengo yo ya registrado aquí. Vamos a ver si se activa y aquí tengo identificadas las partes de la solicitud. Ya, vamos a esperar un ratito que se cargue y para poder nosotros ir analizando nuevamente cada una de las partes y para qué sirve. Con esto que quede bien claro el tema de hoy, pues, ya que nunca hemos hecho una solicitud, ¿sí? Pues, bien, aquí estamos reforzando prácticamente lo que les acabo de decir, ¿ya? Tenemos aquí, ¿qué es la solicitud? Es un documento por medio del cual se pide el goce de un derecho, beneficio o servicio que se considera que puede ser atendido. Aquí miraremos las partes de la solicitud nuevamente y vamos a especificar con mayor claridad, como les había dicho la sumilla. Es el resumen del pedido. Se escribe en la parte superior derecha del papel ejemplos. Solicito, examen de subsanación. Solicito, certificado de estudios de quinto año, etcétera, ¿no? Entre otros. Luego tenemos la segunda parte que es el destinatario, que es la persona o entidad a quien se dirige después de la sumilla y todo en mayúsculas. Ejemplos, señor director del colegio. Bien, vamos a pasar al tercer elemento que viene a ser iniciales de tratamiento y cargo de la autoridad. Ejemplos, señor, señora, director, reverendo, si es a un sacerdote, ¿no? Dependiendo a quién vaya dirigido. Luego pasamos al cuarto elemento que viene a ser la presentación. ¿La presentación de quién? De usted, dice. Por eso dice, del solicitante. Datos personales, tales como a nombres y apellidos completos, ciudadanía. En algunos casos es probable que requiera poner también la edad, el documento nacional de identidad. En este caso es nuestra cédula, ¿no? Domicilio. En esta parte termina con una expresión de cortesía. Ejemplo, Carlos González Pacheco, peruano de 23 años de edad, con documento nacional de identidad número 266-398-48. Domiciliada, domiciliado sería porque es hombre, en el J.R. Alfonso Ugarte, número 298. Cajamarca, a usted con toda consideración expongo lo siguiente y pasamos a la parte 5 que viene a ser prácticamente el cuerpo en donde se expresa el asunto, el argumento que consta de dos partes. La parte considerativa a los dispositivos legales vigentes por los que se solicita. La petición con la inclusión de los documentos requeridos para tal efecto. Por eso es que anteriormente habíamos adjuntado el certificado médico. También tiene aquí otro ejemplo que dice que deseando continuar mis estudios, solicito, se digne autorizar, se me otorgue mi certificado de estudios de quinto año C. Cursado y aprobado en, ahí tiene que poner el colegio, para el efecto, acompaño el recibo de pago en tesorería y las fotografías correspondientes. Ahí está la parte más importante de la solicitud y pasamos ya como al cierre a la parte 6 que dice la despedida o conclusión. También se le conoce como un pie de página o llamado pie solamente, ¿no? Sí, aquí tenemos también la explicación. Dice, consta de dos partes. Menciona lo expuesto en la solicitud, por ejemplo. Por lo expuesto, por tanto, con expresiones de agradecimiento por la atención que se dé al documento y se termina haciendo mención a la justicia. Ejemplo, a usted suplico atender a mi solicitud por ser de justicia. O sea, ser algo que él está pidiendo justamente, ¿no? Bueno, nos vamos a la parte 7 que es lo más fácil, el lugar y la fecha. Se escribe al pie de la despedida y en la parte central a la derecha. Finalmente, vamos al punto 8 que viene a ser la firma, ¿no? Con eso hemos visto nosotros ya la parte final y cada uno de sus elementos de la solicitud. Espero que esto les sirva un poquito más para aclarar el documento que ustedes tienen y lo deben leer en la página 252, en donde también van a encontrar un tercer ejemplo. Conmigo han visto dos ejemplos, ¿ya? En la página del libro tienen otro ejemplo, es una solicitud que le dirigen a la señora Rosa Mojica, ¿sí? Este es otro ejemplo y también van a leer la página 253. Bien, como ejercicio de aplicación vamos a hacer lo siguiente, pero eso lo van a hacer mañana, no hoy. Hoy día solo ven la clase, revisan lo del libro, nada más. Bien, en cambio, para el día de mañana ustedes van a elaborar una solicitud. Recuerden que este documento tiene que ser hecho con muy buena presentación. Ahora, pues, lo más lógico y lo más estético, estos documentos es que se deben presentar redactados o escritos en una computadora. Sin embargo, por esta vez, ya que no todos tienen esta máquina digital para poder escribir, pues, yo los puedo recibir hecho a mano. El único inconveniente que pueden encontrar es que este documento nunca se lo puede entregar ni enviar con una enmendadura ni con un corrector. Me refiero a tachones, a cosas mal borradas, etcétera, ¿ya? También, si están hechos a mano, deben estar escritos con esfero azul. Nunca puede utilizar ni usar usted esferos de diversos colores para una solicitud. Recuerde que es un documento legal, pues, si tiene sus reglas. La letra debe ser legible si van a ser a mano, sin tachones, distribuyendo igual que en los ejemplos los espacios de redacción. Y todo, todo desde el inicio, desde la sumilla hasta la firma de despedida debe ser todo con azul. Ahora, si lo van a hacer en la computadora, tienen que usar tinta negra, ¿ya? Todo igual, desde la sumilla hasta la firma, hasta el nombre debajo de la firma tiene que ser con negro. Y para firmar el documento, usted tiene que usar un esfero azul. Recuerde, jamás se puede enviar una solicitud como que si fuera un documento de primavera. No, no, no. Deben usar solamente estos colores reglamentarios, ¿no? Bien, ¿cuál va a ser la temática? Van a elaborar una solicitud dirigida a mi persona, ¿ya? Porque a mí me conocen, mi nombre, mi apellido, me conocen muy bien. Mi cargo o mi título es licenciada, ¿no? Entonces, pueden poner licenciada Rosana Saab, eso. Y en la parte de abajo pueden poner profesora de lengua y literatura de la unidad educativa, Alessandro Volta. Mire que ya le estoy dando ya una buena parte de la solicitud. ¿Cuál va a ser el tema? ¿Qué van a solicitar? Por ejemplo, para la sumilla, usted necesita saber qué va a pedir. Va a pedir un informe de rendimiento académico en la materia de lengua y literatura correspondiente al parcial 2 del presente año lectivo. Bien, con esos datos usted ya tiene toda la información para escribir la solicitud. Recuerde, me puede enviar hecha en computadora o hecha a mano si es que no tiene computadora. Vuelva a revisar el video y a escuchar mis indicaciones si no le quedó muy claro, ¿ya? Felizmente con este medio usted puede repetir las veces que quiera para poder entender y hacer mejor esta aplicación. Lo va a hacer mañana, no hoy, lo va a hacer el día de mañana miércoles en la hora de lengua y literatura y le va a subir a la nubecita de la sección entregar tareas. Porque yo en la mañana voy a activar ese menú en Educai para que usted suba la información o suba la foto de este documento que va a elaborar para la aplicación y para la evaluación de lo que es la solicitud. ¿Ya? Con eso usted tendrá la segunda nota de este tercer parcial. Recuerde, envíeme solo en la nubecita, no me envíen ni por mensaje ni tampoco al chat del teléfono porque no es un medio oficial del sistema educativo. Tiene que quedar la evidencia en la nubecita de la sección entregar tareas. ¿Ya? Cualquier cosa, estoy a las órdenes. Ha sido un gusto trabajar el día de hoy con ustedes y me alegra que conozcan un poquito más de estos documentos oficiales que a usted le va a servir algún momento de la vida y le ayudan también como cultura general y le ayuda a crecer en conocimientos también y como persona. Una linda tarde, un abrazo a todos. Nos estaremos comunicando el día de mañana. Hasta pronto, chicos.